Hola a todos, soy Liliana Arango, soy profesora de coro de Confamilia Rizaralda. Hoy quiero invitarlos a otro tutorial donde vamos a aprender cosas importantes para manejar nuestra voz. ¿Qué es el diafragma? El diafragma se contrae y cuando lo exhalamos o lo expulsamos, el diafragma se relaja. Entonces, si para cantar necesito aire, el diafragma es un elemento muy importante que interviene en el canto. El diafragma está activo todo el tiempo, realiza su función de manera intuitiva, de manera natural. Por lo tanto, debemos aprender a utilizar el diafragma en nuestra respiración de manera consciente. A esta respiración la llamamos respiración costodiafragmática. Y ojo, que no tiene nada que ver con esa respiración que hacíamos de pronto en el colegio cuando el profesor nos decía, tomamos aire y levantamos los hombros. Y luego, nada que ver. Esa respiración es incorrecta, porque estamos utilizando solo esta parte. Entonces, nada de respirar, no señores, incorrecto. Es llamada así porque involucra el movimiento habitual de nuestro diafragma y el movimiento involuntario de nuestros músculos intercostales y de nuestras costillas. Es la que vemos cuando vemos un niño dormir. Exactamente esa es la respiración correcta. Hoy vamos a hacer algunos ejercicios para hacer conciencia de cómo participa el diafragma en nuestra respiración y en nuestra emisión de la voz. El primero es, vamos a ponernos una mano en el pecho y la otra mano acá en toda esta parte del diafragma. Tomamos aire, pero vamos a cuidar al tomar el aire que esta mano no se mueva, o sea que no vamos a tomar aire en el pecho. No señor, vamos a tomar aire acá en el abdomen. Entonces, tomamos aire y botamos. Cuidemos que al botar el aire sea de forma constante. Tomamos de nuevo, botamos. Hagámonos otras cinco veces, tomamos. Botamos. Tomamos. Exhalamos. Tomamos. Tomamos. Y exhalamos. Tomamos. Tomamos. Y exhalamos. Tomamos. Y exhalamos. Muy bien. En el siguiente ejercicio, vamos a imaginarnos que nuestro cuerpo es un globito, de esos que inflamos en las fiestas. ¿Listo? Entonces, nuestra nariz es el orificio del globito por donde le introducimos el aire. Y nuestro cuerpo es el globito. Y nuestro cuerpo es el globito, el cuerpo del globito que se infla. ¿Listo? Entonces, vamos a tomar aire. Entonces, vamos a tomar aire, un primer tiempo a tomar aire. Y vamos a extender nuestras manos para que hagamos conciencia de que se infla nuestro globito. Y luego, lo botamos de manera constante. Que el aire se bote de manera constante. En el siguiente ejercicio, vamos a extender nuestras manos para que hagamos conciencia de que se inflaz. Muy bien. De nuevo. Botamos. Vamos a hacerlo tres veces más. Tomamos. Botamos. Tomamos. Botamos. Muy bien. Si nos damos cuenta, como ya lo dijimos ahora, esta es la respiración natural del ser humano. Por eso, si miramos un bebé o un perrito dormidos, podemos observar que cuando estén relajados, así respiran. Y así respiramos todos. El otro ejercicio que vamos a hacer es que nos vamos a poner una manito acá y una manito acá en el costado. Y vamos a pensar igual que somos un globito. Entonces, tomamos aire, se infla el globito y sentimos que, como por reflejo, también se infla como estos músculos intercostales. Listo. Y botamos. Tomamos. Y botamos. Tomamos. Y botamos. Tomamos. Y botamos. Muy bien. Muy bien. Si haces estos ejercicios diariamente, vas a poder utilizar correctamente tu respiración y tu diafarma, apoyando la voz para poder tener una buena proyección, sin hacer fuerza. O sea, vamos a hacerlo de manera natural. Con estos ejercicios vas a aprender a hacerlo de manera natural, sin tener que hacer fuerza, empujando y tensionando todo el aparato vocal. Si no, muy relajados, de manera muy natural, así que te invito a que practiques todos los días estos ejercicios y todos los que hemos visto en los tutoriales anteriores. Nos vemos en la próxima y recuerden que tenemos cursos muy interesantes de música, de diferentes instrumentos en Confamilia Rizaralda. Así que te invitamos a que nos sigas y a que te matricules. Feliz Anteri. 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 Feliz Anteri.